¡Suscríbete! Hola a todos y todas, en fin, si estáis viendo esto, pues asumo que habéis venido a ver la obra de Navidad del grupo de teatro de la Escuela de Aeronáutica, bueno, los cuales me han pedido que haga una pequeña presentación de la obra. Haz lo que te salga de los cojones. Sí, vale, ya sé lo que estáis pensando, vais a decir quién es este muchacho, bueno, tan simpático que estáis viendo. Pues yo me llamo Aitor, Aitor Joppis, pero todo el mundo me conoce como Tino. Y bueno, nada, pues antes de presentaros la obra, pues quería yo presentarme un poco, aunque personalmente no me gusta nada hablar de mí mismo. No me gusta hablar de mí mismo. A mí no me gusta hablar de mí mismo. Hay una cosa y es... bueno, ¿y tú por qué te haces llamar Tino? Te juro que es lo primero que me pregunta todo el mundo. No, 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 me niego. Pues el caso es que en el instituto hice una obra, la Celestina, no sé si la conocéis, una obra impresionante, súper bonita, es que yo estoy súper versado en el teatro clásico, ¿sabéis? Es como... me entiendes, ¿verdad? En fin, el caso es que el director decidió, y esto no es porque os da en el pisto, que de todos los actores y actrices que había, yo era el mejor. Así que decidió cambiarle el título de la obra, de la Celestina, el Celestino, y que yo hiciera ese papel. La Celestina, el Celestino, lo pilláis, todo en plan muy... posmoderno. Bueno, y aparte que el director era yo. El creador, un grupo, un grupo. Pincha. Un poco mainstream. A mí no me gusta hablar de lo mismo. Os invito a que visitéis mi blog literario. Es el Ulises de James Joyce. Bueno, no sé si habéis oído hablar de él. Es que hay muchas frases que no entiendo. Arte. James Joyce, un gran artista, mejor persona, todos le queremos. Que le sobran como 700 páginas. Transgresor. Espera, que me ha llegado un mensaje. Yo sintiéndolo mucho, pero le voy a tener que poner... Un 2. Así es. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros. Soy Tino Celestino, y hasta la próxima entrega. ¿Esto está grabando? ¿Se puede alcanzar la belleza en los corazones? ¿Qué es una mente creativa? Interesante pregunta. Yo me tildaría de renacentista. Un iPhone de la capacidad humana. Mi principal virtud. La humildad. Existencialismo. Movimiento filosófico que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. ¿No me dio de qué? Yo creo que puedo llegar todavía más lejos. Flexibilidad. Interactividad. Globalización. Os voy a presentar una muestra de lo que hago. Los vaos. Los vaos. Los vaos. Volvemos a encontrarnos frente a frente Esta vez separados Por la ideología Me gustaría creer que esta vez nuestro amor se impondrá a tu filosofía aséptica y insinuble ¡Calla mujer, calla! ¿Por qué él me ha obligado a elegir entre la filosofía de Schopenhauer Y la felicidad terrenal? ¡Tus palimpsestos intelectuales jamás podrán negar que al final todo se resume tan paso al frente! ¡Es un sucio abrazo todo lo que quieres! ¡Eso sería extremadamente peligroso! ¡Pero tú ya eres mayorcita! ¡Para ti! Bueno, bueno, bueno ¡Ha sido perfecto! ¡Me ha enamorado! ¡Como han hecho esta escena, os lo juro! ¡Si es que han clavado mi diálogo! ¡Me ha encantado como la chica ha dicho palimpsestos! ¡Palim, palim... palimpsestos! ¡Me dio a mi arrabio que tuve que salir! Bueno, ¿y qué os puedo contar de la obra de Navidad de este año? Vamos a empezar con un guión, si os parece La verdad es que es un guión muy bueno El papel es muy bonito Anda, mira, está escrito en látex Pero está muy bien y daría para una obra muy buena Pero, sin embargo, fijaos en esto A mí no me vale Aunque una obra sea buena ¡Soy un genio, joven! Yo exijo Perfección ¿Ha grabado eso o no estaba bien? Bueno, y sin más dilaciones Os dejo con la obra de Navidad del Grupo de Teatro de Edalo Espero que os lo paséis muy bien Aunque os debo advertir que Es una obra con una ambición intelectual mínima Que no pueda pasar más del Del mero divertimento Porque, vamos, el equipo directivo Ha optado por pasar de todos los inputs creativos que propuse Algo que yo no logro entender Así que, bueno, si lo que queréis ver es Para este festival de primavera Una apuesta realmente arriesgada en el teatro Yo os invito a que colaboréis con mi Kickstarter Porque tenemos el objetivo de llegar a los 5.000 euros Aunque, venga, va Si me dais... Si me dais 500 euros también me sirve Venga, ni siquiera 10 Ahora, la salida Con Dios me vale ¡Hala! No, 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 no ¡Suscríbete!